Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Los extraño un poquito, bueno, realmente mucho. Nos vamos a Cancún. ¡Yay! ¡Vacaciones! No olviden suscribirse y darle like, compartir mis videos. Ya estamos en el aeropuerto y esto es lo más tedioso del mundo. La espera se hace eterna y lo único que quiere uno es estar ahí tirada en la playa. Sí, vamos a la playa con este calor, se antoja. Llegamos, ellos son unos novios, se iban a casar ahí en la playa, estaban súper contentos y todo el avión también. Ahí traían todas sus cositas, qué bello. Suscríbanse, chicas, tenemos que caminar por este lado. Me encanta el aeropuerto, me gusta, me gusta que tenga todos esos luces, chicas. Llegamos al hotel. ¡Wow! Una vista impresionante. Me gustó, me gustó. El barecito en medio, no puede faltar. Denle like a mi video. Aquí tenían una tienda. Ya saben que en estos hoteles siempre tienen tiendas de joyería. Hay unos puestecitos esos de cositas mexicanas hechas a mano por mexicanos. Todo lindo. Miren, así se ve desde arriba, se ve impresionante. Bufe mexicano, claro que si no podía faltar los panecitos, ricos panecitos. Para que te llenes las mantequillas. Llegamos con un chorro de hambre porque realmente cuando uno viaja, al menos en México, uno tiene que estar dos horas antes de que salga tu vuelo. Calabacitas. Mmm, estaban deliciosos. Champañones. Frijoles echados, claro que sí. Elote. Mmm, eso se veía delicioso. Yo quise probar un poquito de todo. Siempre me sirvo así como un poquito de todo a ver qué me gusta más. Carnita. La salsa que no puede faltar y los totopos. Mmm, esto se veía rico. Olía delicioso, chicas. Lamentablemente no pueden oler ustedes, obviamente. Pescadito. Pero sí olía delicioso. Ah, yo no sé por qué me encanta a mí. Siempre el chocolate. Aunque haga mucha calor. Aquí en el restaurante, yo no sé por qué hacía demasiado. Eso me tenía desesperada. Más salsita, totopitos. Tacos de canasta, tacos. Con su cebollita, qué delicioso. Y aquí para hacer sus ensaladas, fijas. O los condimentos, aderezos, o como le llaman. Tortillita, claro. No hay buffet mexicano, sino hay tortilla, limones, su salsita. No estaba tan picosa porque como va mucha gente de muchas partes, no les gusta comer chile. Mi área favorita, los postes y las aguas frescas. La mesa que nos dieron fue la mejor vista. Estaba delicioso. Como les dije, yo me serví pescadito. Chau, chau. Gracias por ver el video. En la noche, chicas, después de la cena, había estos shows en el área de la piscina. Salías de ahí de un barecito, aparte del que ya vieron, había otro a un lado del restaurante ese que les enseñé, donde cenamos. Sales al área de piscina, que es esta, que es la de adultos, y había estos shows. La verdad es que está súper bien porque terminas de cenar, te relajas, está el mar atrás como lo ven, ver todo el área del centro, de la zona hotelera, y te entretienes. Bueno, chicas, ya se acabó mi día. Estoy súper cansada. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Esperen el día 2. ¡Las amo! ¡Bye!